Porque seguimos siendo líderes en diversión Y este sábado 31 de octubre Sábado 31 Llega Parque Duro Pediste Directamente desde Michoacán Toda la música de Los Capsi El color blanco y el negro Los Capsi La muerte me anda buscando No me le voy a esconder Los Capsi con todos sus éxitos Además, desde Cuaco a Julia Guerrero Llega Grupo Cuaco Grupo Cuaco Por si fuera poco Sonrisa musical Te esperamos con toda la raza Especiales de bucana a 110 dolaritos Toda la noche Por si fuera poco, especiales de cubetas de Tecate Miller Lyle y Mudlaya Solo 20 dolaritos Para más informes llama Al 773-383-9145 Y 773-745-8010 Venta de boletos en el Ranchito Restaurant Sábado 31 de octubre La cita es En el 2175 en North Austin ¡No te lo puedes perder!